Cada tanto, como el amanecer Susurras con azules Tú me envuelves, me das vida Cada tanto, cantas penas En mis días de quebranto Pero cada tanto vas y te vas Y me quedo aquí Así sin más Y si soy valiente para amarte Quizás puedas volver A abrazarme Y si juro más nunca olvidarte Quizás puedas volver A acompañarme Cada tanto, como el amanecer Susurras con azules mi querer Cada tanto, como el atardecer Te cantas con violetas el ayer Dime si estoy bailando La canción que no es Me consientes Me evades Cada tanto Me entretejes Con verdades Con tu encarga Pero cada tanto estás Y no estás Y muy sabiamente estás Así sin más Y si soy valiente para amarte Quizás puedas volver A abrazarme Y si juro más nunca olvidarte Quizás puedas volver A acompañarme Mi amor Cada tanto, como el amanecer Susurras con azules mi querer Cada tanto, como el atardecer Te cantas con violetas el ayer Dime si estoy bailando la canción que es y es Ya la canta, no, no, no Ya necesité la ser y no más En el salto de la canción En el salto de la canción En el salto de la canción En el salto de la canción